Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 voy eso ya tiene niños, no hagan que yo me rebelde, ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si eso te motiva voy para allá, voy para allá es un crimen, dale hasta el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero motivando para hallar, para hallar, presento que la disco está allá, no está allá salgando todo para el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy que es como ella cuando es reencalor, ella me cura cuando soy enfermo de amor y le probo el único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema, dándole hasta abajo, tú eres candela quiero sacudirte la arena, ay nena motivando para hallar, para hallar, presento que la disco está allá, no está allá, no está allá salgando todo para el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Pobre fue la que siempre quise yo Voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen yo Voy, voy, voy